Bienvenidos a un nuevo video Hallar por simple inspección si la división es exacta Observemos lo siguiente Este es el dividendo y este el divisor Si sacamos la lupa en uno podemos decir lo siguiente X más A Observemos lo siguiente El coeficiente de X ¿Quién es? 1 ¿Quién es A aquí? Por comparación A sería menos 1 menos 1 Vamos a colocar estas comillas X va a ser igual le cambio el signo 1 positivo 1 positivo ¿Por qué le coloqué comillas? Porque esto no es una ecuación Yo necesito encontrar un valor de X aquí para reemplazarlo en el polinomio del dividendo ¿Sí? Entonces por eso le coloqué entre comillas 2X vale 1 1 a la 4 menos 5 1 al cubo más 7 1 al cuadrado menos 9 por X que es 1 más 3 el término independiente es decir que no tiene variable recordemos la tablita del 1 a la 4 a la 5 siempre va a ser 1 entonces 1 por 2 2 más por menos perdón más por más da más 1 por 5 5 más por menos da menos 1 1 1 por 7 7 más por más da más más por menos da menos 1 por 9 9 y le pego el 3 ¿Qué nos queda ahí? nos quedaría 2 más 7 9 más 3 12 menos 5 menos 9 menos 14 ¿Cuánto nos da esto? menos 12 y menos 2 es diferente de 0 entonces decimos que no es exacta esta división espero que te haya quedado claro suscríbete hasta la próxima